¿Y tú? ¿Sabes por qué hablamos de predestinación? Porque somos bíblicos y la Biblia habla de este término. Entonces mi consejo es que antes de rechazar o ver la predestinación de forma negativa, deberías revisar a la luz de la Biblia, qué es lo que realmente significa. Veamos ahora donde el Nuevo Testamento habla sobre la predestinación. Y para iniciar la revisión, escogeremos a Romanos 8.29 por el contexto en que se expone. Aquí vemos que predestinó proviene de la raíz proorizo, que tiene dos sentidos, predeterminar y ser predeterminado. Y como predestinar, significa determinar algo antes de tiempo o antes de su ocurrencia. Y lo vemos en Romanos 8.29, Romanos 8.30, 1 Corintios 2.7 y Efesios 1.5. Y como ser predestinado significa llegar a ser predeterminado, antes de tiempo o antes de que suceda. Y lo vemos en Hechos 4.28 y en Efesios 1.11. Ahora preguntemos al pasaje Romanos 8.29 al 30, ¿Quiénes son los predestinados? Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a éstos también llamó, y a los que llamó, a éstos también justificó, y a los que justificó, a éstos también glorificó. Primera pregunta, ¿A quiénes Dios glorificó? A los que justificó. Segunda pregunta, ¿A quiénes Dios llamó? A los que predestinó. Tercera pregunta, ¿A quiénes predestinó? A los que antes conoció. Cuarta pregunta, ¿Para qué los predestinó? Para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Ahora dejemos que el pastor Sugel Michelén nos explique a la luz del mismo pasaje el propósito de la predestinación. Romanos 8.28, ¿Qué es lo que Pablo está diciendo? En Romanos 8.28 y 29. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Deténganse ahí. Ese llamamiento no puede ser la invitación general que Dios hace a todos los que escuchan la predicación del Evangelio. No, no puede ser. Pablo tiene que estar hablando aquí de un llamado eficaz, un llamado que atrae eficazmente a los que fueron predestinados conforme al propósito de Dios. ¿Y cómo lo sabemos? ¿Cómo sabemos que es ese llamado del que Pablo está hablando aquí? Por lo que dice en el versículo 30. Y a los que predestinó, a esos también llamó. Y a los que llamó, a esos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. O sea, Pablo está diciendo, todos los que fueron llamados fueron justificados y serán glorificados. Si ese llamamiento fuera la invitación general del Evangelio, entonces tenemos que llegar a la conclusión de que todos los que escuchen el Evangelio van a ser salvos. Y nosotros sabemos que ese no es el caso. De manera que lo que Pablo está diciendo en Romanos 8.28, es que todos los que son llamados por Dios eficazmente conforme a su propósito, a esos todas las cosas cooperan para bien. ¿Cuál bien? Versículo 29. Porque a los que de antemano conoció. Es decir, esos que fueron amados por el Padre desde antes de la fundación del mundo, según el puro afecto de su voluntad, como dicen Efesios 1.4 y 5, también los predestinó, pro-horizo. De ahí viene la palabra horizonte. Trazar una línea de antemano. Trazar un destino previamente. Dios los predestinó a ser hechos conformes a la imagen de su Hijo. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Saben cuál es el propósito? Es como si Dios tuviera un molde. Y ese molde tiene la forma perfecta del carácter de Jesús. Y como dice alguien, lo que Pablo está diciendo en Romanos 8.28 y 29, es que Dios va a usar todas las circunstancias de nuestras vidas para moldearnos, pulirnos, derretirnos, bruñirnos, esculpirnos, encuadrarnos, fundirnos y contonearnos hasta que reflejemos a Jesús. Él nos está vertiendo en el molde de la grandeza perfecta de Cristo. Eso es lo que Pablo está diciendo. Dios nos está vertiendo en el molde de la perfecta grandeza de nuestro Señor. Mis hermanos, en otras palabras, Dios no sólo nos adopta legalmente como sus hijos, como ya vimos en Romanos 8, sino que está formando en nosotros el parecido familiar. Pastor Sugel, para los que nos escuchan, sería bueno dejar claro que creer o no creer en la predestinación no tiene nada que ver con ser salvo. Es decir, yo puedo creer o no en la predestinación y eso no afecta mi salvación, este punto debe quedar claro en este vídeo. Pero antes de respondernos, como ministerio quería comentar que no es sano como cristianos ni bíblico que digamos y practiquemos, el creer en sólo una parte de la Biblia porque me conviene, y rechazar otra parte, porque no me conviene. Eso es sumamente peligroso en lo individual, y a nivel de liderazgo mucho peor. Hemos dicho en reiteradas oportunidades en vídeos anteriores, que la Biblia no se contradice desde el Génesis hasta el Apocalipsis. También hemos enseñado que la salvación es de Dios sin ninguna intervención humana. Lo único que nosotros aportamos a nuestra salvación es nuestro pecado. Porque si no fuera así, la gloria sería para el hombre y no para Dios. Por otro lado, es esencial para hablar de predestinación o de elección en la salvación, que aprendamos a interpretar un texto base de esta doctrina como lo es Efesios 2 del 8 al 9. Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Mis hermanos, debemos entender que la fe no es de nosotros, es un don de Dios. Debemos entender que no se puede decir que si a Dios o abrirle la puerta como algunos dicen, si no tengo fe. Pero ¿quién me da la fe para creer? La fe la da solo Dios porque la fe es un don de Dios, y es una dádiva no merecida. Ahora una vez Dios me da la fe, es que yo puedo creer en Dios, de lo contrario no puedo creer. Ahora si Pastor Sugel, puede explicar y dejar claro que el creer o no en la predestinación, no afecta para nada mi salvación. especialmente solicito esta aclaratoria para los no creyentes. Y mi amigo, si aún tú no has venido a Cristo en arrepentimiento y fe, por favor recuerda que tú no necesitas conocer los decretos del cielo, tú no necesitas conocer los decretos del cielo, saber si fuiste elegido o no, para que Dios te salve. Tú no necesitas eso. Cristo nos promete en su palabra que ninguno que venga a Él será echado fuera. Ninguno que venga a Él será echado fuera. Nadie que venga clamando por misericordia será desechado. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Amigo, aférrate a esa promesa de nuestro precioso, bendito, glorioso, magnífico Salvador. Arrepiéntete de tu pecado y confía únicamente en Jesús y serás salvo. Pero a ti que me escuchas, ¿te puedo hacer una pregunta? Sabiendo que toda la Escritura es inspirada por Dios, ¿eres tú uno de los que aceptas sólo una parte de la Biblia y rechazas lo demás? Si tu respuesta es positiva, ¿podrías decirnos en los comentarios, amparado en qué autoridad y criterio puedes rechazar algo de la Biblia? Esperamos en Dios que este recurso te ayude a entender que la predestinación es bíblica e inspirada por el Espíritu Santo y no por ningún hombre con corazón pecaminoso.